de 12 en 2 son nuevos donde me acabé los otros 15 14 es en el croger 15 14 y 20 y 19 500 dólares y no trae nada ya me va a cargar no más voy a raspar un ese no trae raspamos el 19 11 y 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 zapatos pájaros vuela chiles la silla está la bicicleta chiles chiles los carros y el yam strawberry moon rice cactus piñata gallina mazorca necesito el spear pasean basman corre caminos desierto herradura chip puerco herradura puerco perdedor el 15 ご equals puerco 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 nada 14 nada para salvarme uno de estos 1 1 2 1 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.